Música Soy el de Cifero27 y estas en la seccion de mi canal en la cual analizo mangas y animes Ojo muy importante, estos videos se dividen en 3 secciones Las cuales una seria review generalizada del capitulo, detalles importantes y analysis review También en estos videos no encontraras ninguna imagen o cosas relacionadas directamente de manera visual con el manga o el anime Gracias y espero que te guste el video Muy buenas gente y bienvenidos a otro capitulo mas, el 882 de One Piece, fuera de las expectativas de un Yonko Bueno, pues la cosa empieza mas o menos con lo que teníamos en el anterior y es que Luffy sigue enfrentando a Katakuri en el mundo espejo Y de hecho vemos que ha creado su tridente y que digamos que al Mugiwara le esta costando mucho hacerle frente De hecho Brule que va saliendo dentro de los espejos le dice que se desprisa y que se muera de una vez Y que le dice que el hermano Katakuri no es un invicto ordinario, que su espalda jamas ha tocado el suelo desde que nació Es un superhumano Iniciando con la leyenda de que se paró al momento de nacer para sentarse una silla a dormir ¿Vale? Dice que nunca en su vida ha sido derribado y es un hombre que desprecia la misma tierra A pesar de esto pues Katakuri le dice que como que se detenga por el hecho de que creo que esta inflando demasiado Y que dice siempre digno, calmado, fuerte, el humano, perfecto, esa es Katakuri Y el mas grande, dice, es el mas grande creación de la familia Charlotte Esta parte me llama la atención en el hecho de que dice que es la mas grande creación Me llama la atención eso de que sea la mas grande creación Por el punto de, a ver, si que este ha traído un matrimonio Pero es decir, que clase de niño habrá tenido que salir Sin embargo, vemos que Luffy pues pierde los papeles y va a pegarle a Brule Pero en el momento dado pues llega Katakuri y sujeta a su mano diciendo que cree que es que le está haciendo a su hermana A lo cual pues coge y estampa a Luffy contra una de las paredes Coge y retuerce su brazo haciendo similar al rifle Cuando hacía Luffy el Gomu no uno rifle Y hace una estocada de moches y giratoria Que perfora a través del mundo espejo Y vemos que revienta por la parte de atrás el golpe que ha salido Katakuri le dice que el nombre de este tridente es Moura Que significa dragón de tierra A lo cual pues vemos que dice que si debería arrancar los brazos, las piernas Pero que dice que tomara todas las paredes de su cuerpo en orden Empezando por los ojos Brule dice que debería iniciar con su cuello Pero Luffy le dice que ya se calle A lo cual pues Brule riendo se dice que ha escuchado toda la conversación sobre el punto de reunión Y contacta con Perosperos que está montado sobre una ola de caramelo Sonriendo cruzando los mares para que Big Mom pueda perseguir a los Mugiwaras Vemos que Perospero pues dice que Si fueron devorados por las olas del monstruo que hice con caramelo Y que no entiende por qué como con ese tipo de ola No lo sabe pero que siguen vivos por la información que le da Brule y que aparecerán en la isla Cacao En algún momento de esta noche Vale A lo cual pues vemos que Perospero coge y señala para irse hacia la isla Cacao Que ahí estará el pastel Pero vemos que Big Mom pues ve la isla de las nueces Y prácticamente se despista y cambia a ese camino A lo cual pues vemos que Perospero pierde un poco los nervios Y de vuelta en Mundo Espejo Luffy no para de seguir persiguiendo Bueno mejor dicho sigue huyendo de Katakuri Y este es capaz de Gonsuhaki Recordemos que ve ligeramente el futuro Es capaz de adivinar el sitio donde va a ir Y Luffy hace prácticamente milagros para esquivar todos los ataques A lo cual pues vemos Que Luffy dice que todos los ataques se están apuntando siempre Al lugar donde piensa esquivarlos Y que Katakuri genera que es lo mismo para él Que sus ataques nunca han sido tan esquivados y que es estresante A lo cual toca el suelo y hace una corriente de Mochi Y Luffy ve que el suelo se ha convertido en Mochi Y que señala que es exactamente igual a lo que hizo Flamingo A lo cual pues Katakuri señala que su habilidad está despertada A lo cual Luffy se muerde el brazo Y vemos que Katakuri señala sin Gear 4 Que suena interesante O sea Luffy ya se va a transformar en el Gear 4 Porque está en un punto en el que le van a rodear Y no puede hacer nada para salvarse Ahora nos pasamos a Wall Cake La ciudad dulce Donde vemos que está Mondior Así como con los demás piratas de la tripulación Aunque vemos que Pecom se está llorando Así como Tamago Que le ha afectado bastante la muerte de Pedro Prácticamente porque han sido compañeros durante bastante tiempo Y de hecho pues prácticamente hasta todo lo que está pasando Incluso las babosas marinas están fallando Y vemos que Mondior dice que si todo esto es parte de su plan Pero Tamago dice que no lo entiende Y que por si acaso no pueden estar seguros del todo Vemos que uno de los de Musi Hay señal de los que estaban siguiendo a Ves Y dice que parece que han perdido el rastro del barco No entienden todo lo que está pasando Y vemos la Nostra Castelo El barco suyo Que se está dirigiendo por la ruta más corta Para recoger a Chifón Lo cual no entiendo como están haciendo para burlarlo todo Así como si que todo se está jodiendo Y que les están yendo las cosas bien ahora mismo a los demás Por otro lado está hablando uno de los piratas de Big Mom Aparentemente Y le da noticias a Mondior Que con 10.000 soldados han aplastado totalmente su país O sea lo que sería el reino de Germa Pero dice que si no han destruido el sistema de clonado A lo cual dice que no Que era eso por lo que venía Y vemos que simplemente Todos los miembros principales La familia de Sanji Ha derrotado a todos los soldados Y le dan las falsas noticias A lo cual vemos que preguntan Pues cual es la situación de los Mugiwaras Y que dice que accidentalmente se quedaron a escapar Pero que se están dirigiendo al este Todos escuchan esto Y señalan ahora que hay que zarpar Vamos Ahora mismo tanto el Germa Como los piratas Firetank Como los Mugiwaras Se van a dirigir al mismo punto Y solamente Luffy Es el único que aparece ahora mismo En problemas En lo que nos trae detalles importantes Tenemos 6 El primero es que Katakuri Está superando con facilidad a Luffy Y se nota porque hay muchísima diferencia Aunque me llama la atención Esa parte la que lo llaman de creación Porque se supone que todos han nacido A través de De diferentes linajes familiares Para unificar diferentes razas Así que Katakuri parece el día Por su estética De la tribu de las piernas largas 2 La Mojimoji Nomi está despertada 3 Luffy va a utilizar El Gear 4 Ya 4 Big Mom Se está desviando Hacia la isla de las nueces 5 Bech y su banda Van a la isla Kakao Bueno Técnicamente para poder recoger A Chifon Y 6 El Germa 66 Derrota al ejército enemigo Y zarpan también a la isla Kakao Aparentemente porque es donde se van a reunir Así que Yo digo por el hecho que se van a acabar reuniendo todos en el mismo punto Con esto y pasando al análisis Tenemos lo siguiente A ver Ahora mismo todos han conseguido engañar En cierta manera A los piratas de Big Mom Y el hecho de que las babosas no estén funcionando Les está ayudando bastante Y ahora mismo pues Si contamos que el pastel estará siendo preparado a tiempo Que los piratas Bueno que los mugiwaras conseguirán escaparse Que los fire tanks están escapando Y que el Germa 66 ha lidiado Y que va a seguir avanzando Pues vemos que ahora mismo van a ser 3 fentes Que van a converger en el mismo sitio Los cuales aprovecharán Para dejar el pastel para calmar a la yonko Y simplemente se pirarán El problema es que falta ahora mismo saber Como va a hacer Ruffy Para poder escapar de su situación Ya que va a utilizar el Gear 4 Y de hecho viendo que Katakuri ha copiado un montón de técnicas hasta ahora Ha salido lo que sería el rumor De que Katakuri sea capaz de copiar el Gear 4 Ya que prácticamente con la mochi Puede hacer algo parecido A las propiedades que hace Luffy Sin embargo Recordemos Que el Gear 4 Así como Como prácticamente el Gear 3 Y el Gear Secando Que si que es cierto Que si os dais cuenta El Gear 4 tiene reminiscencias de ambos De la segunda y tercera marcha Y si os habéis dado cuenta Katakuri ha imitado cosas del Gear 2 Pero no ha salido ni ese vapor Ni la piel rojiza Con lo cual Eso nos da a entender Que Katakuri no puede acelerar Su sistema circulatorio Prácticamente no puede acelerar Ese proceso Porque su cuerpo Es decir Es mochi ¿Vale? O sea Si que es cierto que es pegajoso Pero no puede Hacer por ejemplo En su cuerpo Un sistema Que sea de esa manera Como Luffy Porque Luffy Porque su cuerpo Es totalmente instantáneo En la goma No tiene que pensar eso Mientras que Katakuri Tendría que pensar En todo momento Todas las extremidades De su cuerpo Que estén recubiertas De esa posibilidad Porque si por algún casual Utilizará el Gear 4 Tendría un problema Yo pienso que si Katakuri Es capaz de copiar el Gear 4 Esta técnica Será la que daña su cuerpo A nivel interno Y le dé la capacidad A Luffy Para poder ganar ese combate O escapar También hay una posibilidad Que me he estado planteando Es que Katakuri Digamos que con su fruta Porque si os fijáis Manipula todo Con mucha soltura Empieza a pensar Que Katakuri Ha hecho Como con Cracker Un falso cuerpo Y él está dentro Porque a lo mejor Su apariencia Digamos Que no es tan O sea A lo mejor No es tan acojonante No da tanto miedo Y quizás Pues él para mantenerse Se ha hecho una apariencia Que dé En plan Que sea intimidante Ya que si te imaginas Que por ejemplo Uno de los comandantes Fuera un enano Que quepa dentro De su cuerpo Entonces Como que perdería El respeto Por la apariencia Quizás Entonces a lo mejor Si haces un cuerpo Ahí y lo pones Ahí Tomazao To fuerte Pues entonces De esta manera Parecido a Cracker No sé Es una posibilidad Que cuento Y si copiar El Gear 4 Que puede que incluso Le llegue a copiar Yo creo que O cae por esa debilidad O que tiene un falso cuerpo Porque hasta ahora Katakuri No se ha visto recibir Ni un solo golpe Para confirmar eso Pero bueno Falta de esperar Y ver como sea Así que nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima No se ha visto No se ha visto